Ya se registraron nuevas denuncias, les cuento frente a la nueva ocupación de los indígenas aquí sobre el Parque Nacional. ¿Qué pasó, Paula? Así es, Jonathan. Durante la tarde hablamos con el mandatario, el alcalde local de Santa Fe, y él nos contó que esta problemática se viene intensificando en el Parque Nacional. Recordemos que hasta el momento están alojados allí 260 indígenas provenientes de la UPI La Florida. En aproximadamente 58 campamentos. ¿Cuáles son las problemáticas que están aquejando actualmente esta situación? La primera de ellas es la tala de árboles y también conexiones fraudulentas. Eso fue lo que nos dijo el alcalde. Es difícil ponerlo en términos económicos, pero sí, es una recuperación ambiental, física, porque hay deterioro también de la infraestructura, que por supuesto cuesta, y tengamos en cuenta que lo ambiental no se recupera de un día para otro. Hay que hacer los tratamientos, lo silvicultural, la Secretaría de Ambiente con el Jardín Botánico, tiene que venir a arreglar los jardines, los árboles, los prados y demás, que eso requiere de cuidado y tiempo para esa recuperación.